Como perro con la cola entre las patas, así se fue huyendo Samuel García, el senatore que no es más que un simulatore. Y es que el pueblo es más que evidente que no está de su lado, pero los que sí, pues son precisamente los que deberían ser árbitros. Y es que el INE falla a favor del Movimiento Ciudadano después de que la candidata de Morena, Clara Luz Flores, levantara una denuncia en contra de este senador por violencia política de género. La pregunta que yo les quiero hacer, ¿por qué conocen ustedes a Samuel García? ¿Por sus memes, por sus shows, por sus escándalos o por sus buenas acciones como senador de la República? Déjenmelo saber ahí en los comentarios que con muchísimo gusto voy a leer. Mi nombre es Ceci Villalpando, bienvenidos amigos. Les invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les pueda dar aviso de que tenemos un nuevo video. Y vámonos de lleno con toda esta información porque una valiente mujer encaró sin pelos en la lengua a este candidato por la gobernatura del estado de Nuevo León recordándole lo mentirosos que son y que hacen de todo para poder convencer o tratar de convencer al pueblo de que les regale su voto. ¿Qué onda que ya te lo hiciste? No, ¿por qué? ¿Pero quiero que nos oigan la plática? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué vienes a echar mentiras? No, hombre, ya empezaste. No, 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 no. ¿Por qué vienes a echar mentiras? Con permiso. Cuando allí a la gente en la colonia y más de 600 personas dijeron, Adela, Adela, la regiduría, una regiduría te voy a dar. ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué lo esconden? ¿Por qué se quitó? Porque son mentiras, son mentiras. Él es pura mentira aquí en Allende, puras mentiras. Tres años estuve con él. Mira, te hizo así. ¿Por qué se me va? ¿Por qué se me va? No debería de irse. Mira, aquí voy grabando y el señor allá va. Allá va. ¿Tenemos a que a la gente le gusta? No, 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 no. Cada vez que venga les voy a decir la verdad y les voy a cagar el palo. Porque no valieron madre. Por eso, Movimiento Naranja y ellos, y toda la bola de cabrones no valió madre. Por eso. Ahí está, pues, la indignación de esta mujer ante las promesas no cumplidas de este partido político. Y bueno, aquí parte de las reacciones a través de las benditas redes sociales. Pues muchos dicen que esta situación, dice, solo quiero preguntar cómo van las pesadillas de Regina, ahora que Clara Luz va adelante en la intención del voto en todo Nuevo León. Esto, después de la controversia que se desatara cuando se daba a conocer que Clara Luz Flores o el equipo de esta candidata de Morena había levantado una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por una parodia que hiciera este comediante llamado Marco Polo, que en videos anteriores, pues, ya lo habíamos planteado como una estrategia por parte del candidato de Movimiento Ciudadano. ¿Para qué? Para poder aparecer en público en los actos de campaña anticipados y, pues, que todo mundo hiciera alusión a este comediante con el llamado Senatore, con Samuel García. Fíjense ustedes qué casualidad, dirían por ahí en la política, no hay casualidades, pero, pues, qué casualidad, ahora sí, que, por ejemplo, personajes como Víctor Trujillo hicieran alusión a este tema. Es verdad que la candidata Clara Luz Flores ha denunciado ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales al actor Reggio Montano, Lord Marco Polo, por este sketch. Qué raro, la comedia solo incomoda a los políticos inseguros, solemnes y autoritarios. Es lo que publica Víctor Trujillo y le contesta a este chico, sí, es verdad, Master Trujillo. Ándale, pues, pues, hasta ahí le dice, maestro, este actor, sus razones tendrá, sus motivos, y chéquense ustedes otro de los personajes que sacó a colación el tema. No estoy de acuerdo, decía León Krause. El comediante en cuestión es inclemente con Samuel García, por ejemplo, pero durísimo. Y qué bueno, esta es la labor de la sátira, aunque sea mal, dice, aunque sea de mal gusto. Bueno, aquí vamos a seguir con esta, planteando, pues, la situación de que ya se sabía que Marco Polo, en lugar de perjudicar a Samuel García, pues, lo enaltecía, digo, no son cosas que no se sepan de este señor, pues, que nació en cuna de oro, que hay billete, que él puede, y, pues, los videos que salieron de parodia, pues, prácticamente el chiste fue Samuel, no este chico que lo imitara o lo parodiara. Así fue que por eso catapultó la carrera de este senador, digo, anteriormente por sus escándalos, los borrachazos, y luego recuerdan ustedes el de estás enseñando mucha pierna y el fosfofosfo, y le siguieron tantos y tantos sketch de comedia, pues, ahora resulta que nos viene a decir Samuel García que no, que no es, no es un meme, parte de lo que decía el candidato a gobernador. No van a decir que sufrí mucho jugando gol, que soy un meme, que no me puedes tomar en serio, todo lo contrario, me tienen miedo porque no soy como ellos. No van a decir que sufrí mucho jugando. Pues ahí está, todo lo contrario, dice que no soy como ellos, pero ya vimos cómo esta valiente mujer, mire, patitas pa' que las quiero, se fue corriendo Samuel García, no encaró a esta señora que valientemente pues le dijo sus verdades. Escribe Jorge Armando, Jorge Gómez Naredo, dice Samuel García que él no es un meme y que sí sufrió demasiado porque su papá se lo llevaba muy temprano a jugar golf, y que por eso, porque no es un meme y porque sufrió demasiado en el golf, merece ser gobernador de Nuevo León. Pues en otras palabras, pero eso es lo que quería expresar este candidato a gobernador. Y bueno, la realidad es que las elecciones no se ganan con likes del Facebook, decía Samuel García, pero pues para sorpresa de él mismo, así las encuestas en donde aseguran, Samuel García cae al cuarto lugar de las preferencias a la gobernatura del estado de Nuevo León. Bueno, parte de la información, aunque muchos dicen que esta lucha no es de Samuel García contra los demás candidatos, sino con el margen de error de dichas encuestas, cada quien sus puntos de vista en esta situación. Pero bueno, lo que se revela, según la información que se publica, pues aparentemente será la contienda entre Clara Luz Flores y Adrián de la Garza por el PRI, ella de Morena. Samuel García, ex senador de Movimiento Ciudadano, una de las figuras más visibles para la contienda, se ha desplomado aún más, ya que diversas encuestas lo colocan muy lejano. Bueno, en el cuarto lugar de las preferencias electorales, se encabezaba esta lista con Clara Luz Flores, el 33%, le seguía Adrián de la Garza con 30%, Fernando del Pan con un 18% y Samuel con apenas un 8%. Yo le preguntaba en el inicio del video, pues, ¿por qué conocen más a este senador? Si sus buenas acciones o de verdad esto que lo catapultó el senatore, pues los shows que se ha aventado junto con su esposa, Mariana Rodríguez Cantú. Y es que esto es lo que le interesa al senador con licencia, ahora que va para gobernador. Por favor, chequen ustedes este video que me imagino ya lo vieron, en donde su esposa ahí en una patineta cae. Y, pues, bueno, aquí para sorpresa de todos, en lugar de Samuel García preocuparse de cómo está Mariana, pregunta si lo grabaste, o sea, es lo que realmente le importa a este senador. Bueno, aquí también, pues, parte de la información que se muestra de estas encuestas. Aquí se puede ver, Samuel García encabeza, y por mucho, la encuesta por la que alguien en Nuevo León nunca votaría para que sea gobernador. En esta sí va en primer lugar. Buena noticia, dice, porque pone en evidencia su arrogancia y su política de like y de influencer no propone nada distinto. Voto en contra. De los siguientes candidatos, ¿por quién nunca votaría para la gubernatura de Nuevo León? Ahí, a la cabeza, con el 33%, Samuel García, seguido con un 19% por Carolina Garza, después, en el 15%, Clara Luz Flores, en un 13%, Adrián de la Garza, y el 12%, el candidato del Partido Acción Nacional. Pero bueno, amigos, también aquí es importante destacar, en este sentido, del llamado senatore, de la importancia que le ha dado a las redes sociales de esta manera, porque, comenta Jorge Armando Rocha, pues que si les parece, les parece que un candidato como Samuel García utilice la donación, aquí está, que se requiere trasplante de hígado como acto de propaganda política, eran indispensables realmente las fotos para mostrar su caridad. Pues ahí la pregunta se las dejo a ustedes también, en esta situación, amigos, o solamente se está aprovechando de las cosas, ¿no?, para poder seguir haciendo campaña. Y bueno, yo les decía, quien dio el fallo a favor, precisamente, de este candidato de Movimiento Ciudadano, pues fue el INE, rechazando que hubiera violencia política de género contra la candidata de Morena en Nuevo León. El Partido Naranja y su abanderado a la gobernatura, Samuel García, fueron acusados de violentar a la morenista, por hacer mención de que el esposo de Flores, Isabel Guerra, quien fue líder del PRI en la entidad, es legislador y dos veces alcalde del municipio de Escobedo. Y pues bueno, ¿cuál fue la resolución? Que no encontraron medidas para poder retirar estos spots del aire. Y pues a esto se junta también lo de la denuncia que interpuso Clara Luz Flores en contra del comediante, pues que se dice está a merced, está a favor de Samuel García, y esto es toda una estrategia. ¿Qué hubieran dicho los opositores también si Clara Luz se queda callada? Pues déjenme saber ahí en los comentarios, que con mucho gusto voy a leer. Agradecerles el favor de su atención amigos, un gusto poderlos saludar, invitarlos a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que así la plataforma les dé aviso cuando tengamos un nuevo video. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo donde quiera que se encuentren, que sigan disfrutando de su día, y les hago la invitación para vernos en un siguiente video.